En una fecha posterior a las clases y ahorita muchos estudiantes están en exámenes, pensamos que de todos modos era propicio realizar este evento justamente en medio de un proceso electoral nacional que nos obliga a reflexionar sobre el estado actual de la democracia en este país y sobre todo sobre el futuro de lo que vendrá y lo que tendremos que construir los ciudadanos y también las instituciones. La universidad desde luego como centro de reflexión y más esta facultad de filosofía y letras que siempre se ha destacado por ello, una reflexión plural, interdisciplinaria, en donde en efecto caben todas las posiciones políticas e ideológicas, pero sobre todo la reflexión académica, teórica, sólida, que nos permita comprender o evaluar y también anticipar los cursos y los estudiantes. El desarrollo tanto presente como futuro del sistema democrático político de este país. En este contexto es que se hace esta reunión, este coloquio a manera más de una charla, de una conversación entre los ponentes y también los asistentes para hacer una reflexión conjunta sobre lo que vendrá. Y tenemos dos mesas en este día con diferentes colegas y también no solamente de diversas disciplinas, algunos somos de la facultad, otros de otras entidades y también egresados estudiantes como aquí, Walter, a mi izquierda. Bien, le voy a dar la palabra a John para que nos hable en general del contexto del proyecto de Diálogos por la Democracia y luego iniciaremos las intervenciones. Muchas gracias, gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, no siendo la filosofía política mi especialidad principal, parece que me aventuraré con el riesgo con el riesgo consabido en algunas reflexiones más generales sobre lo que queremos tratar aquí y lo que quisiera es como delinear como un panorama muy general. Gracias. Cuando hablábamos John y yo sobre este coloquio, bueno, hay fechas que marcan hitos en la historia política del país y que van a ser siempre referentes, desde luego el 68 y John decía bueno el 88 también y podría ser el 2018, todos terminan en 8. Bueno, es inevitable la referencia simbólica a los años y desde luego desde que medimos el tiempo, hacemos una cuantificación de la historia y una valoración desde luego a posteriori. Por un lado, podríamos decir, y esto requería muchas discusiones, pero a lo mejor hay mucho más información ahora como para sostener el régimen social y político de este país, pues sigue siendo el mismo, yo creo que desde el porfiriato. Bueno, ese se fundó en los finales del siglo XIX y en parte la Universidad Nacional es como el resultado de ese primer régimen, fundada en 1910, con toda una estructura que intentaba sentar las bases tanto del poder político como del, vamos a decirlo así, del poder epistémico, académico, que ha dado muchos frutos a este país, finalmente una enorme diversidad. Bueno, recordemos que la universidad fue durante muchas décadas, pues también el sostén del régimen y digamos el centro de producción del funcionariado y de los cuadros principales que estaban no solamente en el gobierno, sino también en los sectores empresariales y en otros sectores de la sociedad. Excepto en el sector militar, que por fortuna fue perdiendo fuerza a partir de la década de los 40 después del último presidente militar y que ahora ha quedado, digamos, de alguna manera, esto también es muy discutible, no con un lugar central en el régimen. El régimen que se ha construido entonces durante todo este siglo XX tiene una continuidad evidente, no solo en sus estructuras institucionales, jurídicas, en el desarrollo, en la apuesta por primero por un desarrollo interno en el país, la famosa política de la sustitución de importaciones, que intentaba generar una economía propia, autosustentable en ciertos aspectos, que no era tampoco muy posible. Estamos hablando de los periodos antes de la globalización, desde luego, y en el marco de todas las teorías del desarrollo que había, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Y cruzados por el contexto global de la guerra fría, en donde México tuvo una participación pues ambigua, por una diplomacia que parecía ser más independiente y tender hacia cierta divergencia con respecto al bloque dominante al que finalmente México se adhirió por razones obvias y geográficas y estratégicas. Y por otro lado, pues unas relaciones muy contradictorias, no solamente con regímenes como el cubano después de la revolución, sino con otras naciones y desde luego con Estados Unidos, que ha sido siempre nuestro dolor de cabeza. Bien, el 68 representa ya 50 años, medio siglo, no es poco. Este parteaguas, no solamente en México, sino en todo el mundo, este año se celebran en muchos países eventos muy significativos que marcaron un antes y un después. Primero, la irrupción de las juventudes como un actor político, ese es un hecho ya innegable que se ha estudiado mucho sociológicamente, incluso literariamente, artísticamente. La emergencia de nuevos movimientos sociales que venían desde luego en México, ya había muchos movimientos desde antes en pugna con el régimen, en un contexto de mucha represión, de un régimen muy autoritario que ejercía un poder prácticamente despótico, un presidente imperial que tenía todas las decisiones a su cargo y que no podía ser, digamos, acusado o enjuiciado por los propios mecanismos de la institución. Y en todo el mundo se vive esta confrontación y esta ruptura, que es una ruptura más profunda, lo que ahora sabemos y hay muchos estudios y textos actualmente que están reapareciendo también, es que es la ruptura, sobre todo cultural y contracultural, quizás de las más profundas y más importantes, que se dan a partir del 68, que genera toda una serie de tradiciones políticas y de líneas de pensamiento. En la filosofía ya había, desde luego, antecedentes y no fue casual que ciertos representantes de la teoría crítica tuvieran alguna injerencia o fueran tomados como referente intelectual, ideológico, conceptual, de los movimientos que se generaban en esa época. Eran movimientos que apostaban por una reconstrucción total, por un cambio de régimen social, político, económico, cultural, etcétera. Y sabemos ahora como herederos de todos esos movimientos, pues permanecieron y se desarrollaron después otros movimientos sociales muy importantes, el movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento por los derechos civiles, el movimiento por los derechos de la comunidad LGTB y ahora otras siglas hasta XYZ. Eso significa que continúa y se amplía y la reivindicación de los derechos individuales y los derechos civiles ha sido muy importante y muy trascendente en muchos países como el nuestro. Un proceso muy largo, muy contradictorio desde luego, un periodo muy violento desde luego en los 70's. Y luego hacia los 80's México ha más hundido en una crisis económica brutal por un pésimo manejo de las finanzas públicas. Nos enfrentamos y nos acostumbramos, los que están más jovencitos a lo mejor ya no lo saben, los que nacieron después del 90's, pero los que nacimos antes nos acostumbramos a vivir en un país en crisis, con inflación y con un régimen político que simplemente no podía cambiar, que estaba como anquilosado, como atrapado en el pasado. Bueno, el 88 marcaría ese otro punto o hito en que parece rescrabajarse, ofisurarse más el régimen en México con una verdadera secesión de una fracción del PRI que crea el movimiento democrático de la izquierda y la candidatura de Cuauhtémoc Carlos en el 88, que fue, muchos lo recordamos, pues histórico, estas concentraciones en Ciudad Universitaria en esos años y que muchos, yo era un joven de 18 años, creíamos que estaba a la vuelta de la esquina un cambio de régimen que iba a ser luminoso y sorprendente. No sucedió así, desde luego, ya sabemos toda la historia de la caída del sistema y demás. Y quedaron otros años, se postergó una vez más, sería la idea de Adolfo Gili, de la revolución interrumpida. Se interrumpe varias veces este proceso democrático, es una transición que se ve más larga, se ha reconstruido para el 88 la ley de procesos electorales y se han entrado en escena nuevos actores políticos, nace el PRD como el partido que aglutina toda la izquierda, digamos, electoral democrática, pero eso no significa que tiene el monopolio o que hay un solo movimiento que concentra todas las reivindicaciones civiles, políticas y sociales. Para el 94, el surgimiento del zapatismo, que cimbra los cimientos y conmueve realmente al mundo en muchos aspectos y desde luego a muchos sectores en México y otra vez también en la universidad, aparece una reivindicación, desde luego que había sido muy olvidada o muy dejada de lado, que es el de la justicia para con los pueblos indígenas de este país. Y ese sector que había quedado siempre ocultado de todos los procesos políticos y que había sido, digamos, tratado de ser integrado en las políticas integracionistas que tuvo el régimen durante todo el siglo XX, se mostraba el fracaso de esa integración que finalmente los dejaba en la imaginación. Y a partir de entonces se generan otros movimientos, otros problemas sociales, viene la transición de partidos en el 2000, que también algunos pensaron que era un momento más de la transición democrática en este país, un avance. Sin duda lo constituyó, pero es muy contradictorio desde luego porque el régimen no cambió de nada. El régimen social, económico y político sigue siendo el mismo, con sus contradicciones, con sus tensiones y aunque hay procesos que empiezan a mostrar también las fisuras mayores de ese régimen, pues no se acaba de romper. Y estamos a 18 años de esa transición entre partidos, que no fue transición entre las élites, en realidad es la misma élite que gobernó, que siguió gobernando hasta ahora. Y desde luego la gran pregunta en el 2018 es si un proceso electoral puede suscitar un cambio de una magnitud tal como muchos lo hemos pensado y querido y quizá añorado, que ordenadamente sin violencia y de una forma institucional reconstruye las estructuras políticas de este país y cambie o vire un poco el rumbo del régimen, no solo en sus políticas económicas, sino en sus políticas de derechos humanos, en sus políticas educativas, de salud. Hay una enorme crisis en el sistema de salud que nunca se ha atendido. Esto es algo que, por ejemplo, en las campañas yo no he oído nada. El sistema de salud está totalmente en crisis y es un sistema que hay que rescatar. Hoy por hoy que se discute en Europa sobre el estado de bienestar, se ha fundado en la educación y en la salud, y este país construyó en medias esas instituciones, como dicen los periodistas, nosotros hicimos el IMSS, nosotros hicimos tal cosa. Pues sí, pero lo hicieron a medias y mal, y hay que recuperar esas instituciones que están muy colapsadas, y todo el sistema educativo también. O sea, la Universidad Nacional, no es porque seamos totalmente UNAM, pero la verdad es que sí es muy diferente a muchas otras instituciones, y ha sobrevivido gracias a la autonomía que tiene, que no es el caso de todas las demás universidades estatales. No han sido separadas del régimen político local, como lo fue la Universidad Nacional del régimen político federal. Y esa autonomía se ha ejercido plenamente en la universidad, y es lo que nos permite sobrevivir también, enfrentar a nuestros problemas. Entonces, ¿el 2018 puede representar, sí, un cambio de régimen? Puede ser, esa es la pregunta abierta que soltamos. ¿Cómo y cuándo? ¿Con qué actores y qué tareas tiene la sociedad civil y las organizaciones civiles y los movimientos y los estudiantes y los académicos en la posibilidad de que eso suceda? Una transición democrática que ha ido avanzando como entre hechos, interrumpidamente, regresándose, dando dos pasos adelante y tres atrás, y a veces más, y que ahora tenemos unos enormes problemas, no solo institucionales, de un régimen de derechos resquebrajado, de una inseguridad galopante, de un reino del crimen organizado en muchos sectores del país, y de una desconfianza total de los ciudadanos sobre los funcionarios, las instituciones y las estructuras de gobierno. Como decía Espinosa, y realmente basado en Maquiavelo, solo hay dos pasiones que se mueven en la política, el miedo y la esperanza. Y a veces son, al mismo tiempo, los dos son contradictorios, pero están siempre presentes. Entonces, ¿qué tipo de esperanzas deberíamos albergar ahora? Y desde luego, ¿a qué debemos tener realmente miedo? ¿Qué tipo de problemas son los que nos han hecho empantanarnos en una situación política que se ve cada vez más difícil? Y ante una crisis extendida en las instituciones y en las relaciones sociales, no solamente entre el Estado y el resto de la sociedad, sino también en el sector empresarial, eso es muy evidente, pero también en el sector académico, científico, etcétera, que no se ve como despunta. Y sin embargo, el país tiene un enorme potencial, que desde luego está en su gente, en instituciones que son sólidas y funcionan, a pesar de todo, como esta, como la universidad. Y que quizá con el concurso de toda la gente y de sus capacidades creativas y de su ánimo para realmente impulsar cambios trascendentes, que eso implica mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque las inercias institucionales y más bien sociales son enormes. Y mucha gente no va a querer cambiar nada. Nosotros lo hemos vivido aquí en la facultad y no se va a contar más. Entonces, la resistencia al cambio es natural y mucha gente lo puede decir de dientes para afuera, que sí está de acuerdo con cambios y que sí vamos a olvidar los viejos sistemas de la corrupción sistemática o de la inoperancia de muchas instituciones que acaban favoreciendo a ciertas personas. O sea, todo está ordenado conforme a los intereses. Y la verdad es que mucha gente en realidad no estaría dispuesta a cambiar muchas cosas. Eso quizá va a ser la mayor resistencia a la que van a enfrentar un posible cambio de régimen si es que lo pensamos en esos términos grandes. A lo mejor es un proceso más paulatino y de más largo plazo que se inicia en el 2018 y que para dentro de 20, 30 años a lo mejor podemos decir, si es que estamos aquí, que inició un proceso adecuado. O volver a decir que se quedó interrumpido otra vez y que volvimos a dar tres pasos atrás y que la transición mexicana llegó cada vez que estaba cerquita y no llegó. Puede pasar como en la historia de los mundiales de fútbol, permítanme hacer esa analogía, quizá les parecerá pedestre, pero es muy significativa. Este país lleva al menos desde el 94, que son 24 años soñando con el quinto partido. Y esa es la historia del ya merito, acabas de leer un libro al respecto. La historia del ya merito, ya mero avanzamos, ya mero nos convirtimos en una potencia futbolística que quisiéramos, no somos potencia futbolística, es el hecho, nunca vamos a hacerlo, yo creo, pero es muy significativo ese límite simbólico que nos hemos marcado. No podemos trascender de esa raya que nosotros mismos nos fijamos. Y quizás sea también esa metáfora aplique para el sistema político y para la democracia completa del país. Nos hemos fijado en una línea que no podemos traspasar y hemos llegado ya a mérito varias veces, si contamos esos años, 68, 88, 2018, a ver si podemos pasar la línea y podemos construir otras instituciones y otro régimen en un nuevo pacto social. Yo creo que la cosa sí está como para replantearnos un pacto social entre todos los sectores y que no se hace simplemente reformando constituciones y tal, sino se hace reorganizando el trabajo día a día, cotidiano de la gente, creando instituciones políticas y sociales y jurídicas, que creo que es uno de los problemas más graves ahora del sistema completo que rige a nuestro país. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, que son como líneas generales de planteamiento. Más bien lo que planteo es que este es el esquema o el panorama de lo que tenemos y nos enfrentamos a la posibilidad, en efecto, de virajes importantes y de quizás algo más que el reacomodo de élites que gobiernan y del movimiento interno de la dinámica contradictoria que tienen las instituciones per se en todos los sistemas políticos del mundo. México está en esa transición y a ver si está así, pasamos de ya mérito al quinto partido. Gracias. Muchas gracias doctor Linares, excelente apertura de discusión y debate. Saludamos a Ambrosio que ya está aquí, también a Gerardo y a Elizabeth que van a estar en la segunda mesa. Un honor estar aquí. Vamos a pasar la mesa, la palabra directamente a la doctora Valencia, si está de acuerdo. Guadalupe Valencia es la directora del Centro de Investigaciones Intelesplinarios en Ciencias y Humanidades, perdón, del CEICH, de la UNAM. Ella es doctora en Sociología, maestra también en Sociología Política por el Instituto Mora, licenciada Puma también de la UNAM. Ella ha escrito una docena de libros, sobre todo sobre el tema del tiempo, el tiempo. Las grandes expertas en los tiempos de la historia, los tiempos de la acción política y los tiempos sociales también. Les comentaba que recientemente fue invitada especial al programa de diálogos por la democracia, hay un programa ahí en YouTube que también pueden ver, bueno, mejor aquí, aquí la traemos en vivo. Entonces, Guadalupe por favor, un aplauso, gracias. Muchas gracias, bueno, un gusto estar aquí en esta mesa. Mucho gusto estar aquí con amigos y amigas y bueno, participar de este tema tan importante y actual. ¿Cuánto tiempo nos tomaremos? 15 minutos, una cosa así, 20. Bueno, a mí me gusta mucho la formulación del programa en el que me invitó a participar John, pero también ahora de la mesa redonda, de jugar con las fechas, jugar con los números para encontrar rupturas y continuidades históricas. Y yo me iría todavía más atrás y yo pondría el 1910 como la fecha madre de todas las fechas de este, lo que los historiadores llamarían el México contemporáneo, nuestra contemporaneidad, porque sí nos marca, nos marca como país, porque significa, bueno, la revolución y los procesos sucesivos de traición a los fines de la revolución, sobre todo después del cardenismo, una revolución que se da por muerta, ni siquiera se le hace velorio, simplemente se entierra. El poder la entierra, reniega de ella, aunque cuando le conviene, vuelve a sacar y decir nosotros somos los hijos de la revolución y los que trajimos el estado de bienestar a este país, y ahí tienen las instituciones de salud y educación, etcétera, etcétera. Pero lo que está en el fondo, por el lado del poder, es una gran traición a la revolución. Pero nos tendríamos que preguntar qué pasa en lo que algún autor boliviano llama el subsuelo político. Qué pasa en ese, no submundo, sino subsuelo, que no es tan visible, pero en donde se mueven también muchas cosas. Y yo a las fechas del 68, 88, 2018, y no con el afán de perder la cadencia, de terminar siempre en ocho, pero sí con el afán de problematizar un poco más estas fechas, yo añadiría que después de la revolución, el 68 viene a ser como la revancha contra este entierro, contra esta muerte casi sin aviso de la revolución y sus derroteros. Y porque el 68 realmente es el gran parteaguas moderno del México de hoy, pero también de las luchas a las que da lugar y de algunas instituciones o algunos procesos como la reforma política que surgen a partir de allí. Y yo pondría también el 85, donde tenemos un sismo que mueve también, es un sismo social, sin el cual no podríamos entender tan bien el 88. Y luego entre el 88 y el 2018 hay otras dos fechas que son muy importantes, que son el 94 y el 2006. Son fechas desde luego con diferentes densidades históricas, con diferentes ritmos y cadencias. Desde luego el 910, la revolución que además deja tantos muertos, pero que es una revolución a nivel mundial importantísima, es un anudamiento de tiempos muy, muy largos, con una cadencia larga, pues la revolución tampoco, digamos, se lleva a cabo en un periodo largo y, digamos, desde el 10 y luego podemos ver, bueno, hasta el 17 viene la constitución, etcétera. Entonces tenemos casi una década de luchas sociales con diferentes ejércitos, etcétera. Y entonces su densidad es una densidad muy grande, como la es la del 68, porque el 68 rebasa el ámbito meramente estudiantil para permitir que por allí, por esa coyuntura que además es también una coyuntura mundial, se expresen otros muchos actores y todas las demandas de democratización y de justicia e igualdad en esta sociedad. Pero hablábamos pues de que estas densidades, estos nudos de tiempo, no se trata aquí de medir cuál es más denso que otro, pero sí de reconocer que tenemos más fechas en medio de estas 68, 88 y 2018. Las preguntas que a mí me surgen en el 2018, año en el que, pues yo en lo personal sí estoy muy esperanzada con la coyuntura que tenemos enfrente, soy una optimista, lo siento, empedernida, sí estoy esperanzada, pero la pregunta es si tiene futuro, no si tiene futuro la democracia en México, porque nos han venido mostrando que no, que la vía electoral no es una buena vía, pero también la pregunta de qué tipo de democracia es posible y qué tipo de sociedad nos ha dejado la democracia realmente existente, porque si tenemos una democracia, la democracia realmente existente llena de defectos y con la cual no podemos construir futuros en donde la democracia rompa esta desigualdad que nos caracteriza esta inequidad, ¿no? En América Latina se ha reconocido el triángulo de democracia, pobreza y desigualdad como una singularidad de la región. Se pregunta una autora, Sonia Fleury, ¿cuánta ciudadanía precisa una democracia? Yo llevaría esa pregunta más allá para decir cuánta igualdad debe existir para que la democracia sea posible y sea plena, para hablar entonces ya no de la mera democracia procedimental, sino de la democracia social. Y voy a entrar ahora a plantear algunos datos que nos pueden resultar ilustrativos. El latinobarómetro, como que ustedes saben que mide y reporta año con año, hace mediciones de las percepciones que sobre democracia, justicia, igualdad, gobierno, etcétera, tienen los países de América Latina, reporta en el 2016 que casi la mitad de los latinoamericanos preferirían un gobierno no democrático si es que les resuelve los problemas. Y los índices más altos aparecen en los países centroamericanos y Paraguay, sin duda entre los más pobres de la región. A uno le puede parecer absolutamente antidemocrático que un ciudadano que ni parece tal, parece casi que no es ciudadano, prefiera un gobierno no democrático con tal de que resuelva los problemas. Pero lo que indica realmente esta preferencia, creo yo, es la, pues realmente el anhelo de una ciudadanía que ha vivido inequidades y polarización social y económica y pobreza crónica, a que la democracia sea también una democracia que garantice derechos sociales. En México ni siquiera hemos logrado que la democracia, la meramente procedimental, sea fuente de legitimidad. En 2015, seis de cada diez mexicanos dicen que las instituciones electorales en México no funcionan, decían. La mitad aseguraba en esta fecha muy cercana que los partidos políticos compran el voto y casi un 40% piensa que los conflictos electorales se dan porque un partido gana y no se le reconoce y otro 40% piensa que el conflicto acaece porque un partido pierde y no lo acepta. En resumen, la mitad de los mexicanos piensan que México no es una democracia o que sí lo es, tiene muy severos problemas. Con un porcentaje de pobres cercano al 50%, las expectativas de los mexicanos sobre la democracia, en todo caso, le dan la razón a quienes piensan que esta debe de garantizar no solo las elecciones libres y equitativas, por las cuales se pronunció un 20% de la población en el mismo año 2015, sino también el empleo para todos, que es para casi un 30% de los mexicanos el principal factor que debería definir a la democracia. O sea, son más los mexicanos en el 2015 que dicen que lo que quieren es empleo y que la democracia garantice el empleo que los que dicen que quieren elecciones libres y equitativas. En todo caso, la pregunta es ¿para qué queremos elecciones libres y equitativas? Porque incluso podríamos llegar a tenerlas sin resolver el problema de fondo de este triángulo entre inequidad, desigualdad y democracia. Pasando al año actual, me puse a hacer algunas búsquedas para encontrar que pues estamos hablando de continuidades y de rupturas. Estamos igual y un poco peor o bastante peor en términos de lo que percibimos y pensamos de la democracia en México. En nuestro país, de este tamaño está la cosa. Según el Pew Research Center, el 98% de los mexicanos no confía en el actual gobierno ni cree en la democracia. Solo un 6% se siente satisfecho con el sistema democrático y 2% afirmó que confía mucho en el actual gobierno de acuerdo con esta encuesta de este país. Al preguntar qué tan satisfecho está con la manera en que funciona la democracia en su país, los mexicanos dijeron el 6% está satisfecho, el 93% ya lo dije, no lo está. Suelen, ahora está de moda que digan que si gana López Obrador este país será como Venezuela. La paradoja es que en Venezuela el 73% de la población cree que está viviendo en democracia, mucho más que aquí. Entonces, habría que confrontar los datos de las percepciones que se tienen en un país y en otro que arrojan estas encuestas de opinión y que le llama incluso la timbarómetro, la paradoja de Venezuela, porque dice así en su informe del 2017, mientras en el mundo líderes fustigan las medidas del gobierno como no democráticas y califican a Venezuela como una dictadura o un régimen autoritario, los venezolanos siguen apoyando la democracia como tipo de régimen. Y ya tiene una gran aceptación la idea de que Venezuela es democrática, según las encuestas hechas a los venezolanos. El apoyo a la democracia por país, según el propio latimbarómetro del 2017, constata que en todos los países se produce pérdida de apoyo, pero la mayor pérdida, dice, se produce en México con 10 puntos porcentuales menos que en el 16, llegando a 38% en 2017, en la pérdida, pues, de apoyo a la democracia. Si a la pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno? El país que está muy de acuerdo con su gobierno, su población, es Uruguay, 84% de los uruguayos. En el último lugar está México, 54%, con un 69% de promedio para todos nuestros países. A la pregunta, ¿cómo diría usted qué es la democracia en su país? México, Brasil es el primer lugar para descalificar la democracia de su país, y el segundo lugar es México. Uruguay, otra vez, el que tiene un consenso más alto con la democracia de su país. Lo mismo, si se pregunta si en una escala de 1 a 10, donde 1 es no democrático y 10 muy democrático, donde se ubica el país, pues México está reprobado, no llega a 5, está en 4.7, solo superado por El Salvador. Y Brasil y Uruguay, otra vez, viene a ser el país con mayor satisfacción. Y me puedo seguir para mostrar cifras muy, muy iguales. Se pregunta, hay una pregunta muy interesante. ¿Diría usted que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Brasil, 97% dice que están gobernando para grupos poderosos en México, el 90%. Nicaragua, el 43%, Bolivia, el 56%, Ecuador, el 58%, la mitad de la población de estos países, dicen que está gobernando a favor de pocos, pero en México, pues prácticamente, bueno, el 90%, 9 de cada 10 personas lo dicen. Y bueno, no los quiero cansar, me puedo seguir con estas cifras del Latin Barómetro, donde nos muestran esta insatisfacción con la democracia, que algunos autores han llamado el déficit democrático o el desencanto democrático. En ese sentido, creo que, ya lo dijo muy bien Jorge Linares, parece que nada ha cambiado, estamos igual y nuestra insatisfacción tiene asideros muy profundos y muy concretos. Pero hay algo en lo que estamos peor y por lo cual creo que podemos estar mejor. Y es esta tristeza que invade este país, porque el número de muertes, de fosas, de ejecutados, de desaparecidos, no había tenido lugar al nivel que hoy tenemos. Y me permití traer algunos datos que saca una organización que se llama, el resumen ejecutivo de una organización que se llama Paz y Economía, y que lo que hace es analizar los índices de paz por entidad federativa. Y en su resumen ejecutivo del año 2017, señala, sí que nunca habíamos llegado a este nivel de violencia del Estado, de narcoviolencia, pero también de crímenes y de homicidios y de delitos comunes, pero que además está permeando ya a la violencia intrafamiliar y a la violencia de género y a la violencia de todos los tipos, a todos los tipos de violencia que hoy están a la alza. En ese sentido, creo que la intención de voto que tiene el observador tiene que ver con que hemos tocado fondo y estamos buscando salidas decorosas que tenemos que construir. Y cuando yo soy optimista no es porque confíe plenamente en las instituciones o en la democracia mexicana, sino porque apelo a esta reserva moral que los mexicanos que hemos luchado en muchos ámbitos, en muchas trincheras, en muchas dimensiones, tenemos que sacar ahora en esta coyuntura con gran densidad histórica que retrotrae al 88, que retrotrae y actualiza el 2006 para ir por todo. Ir por todo de forma crítica porque vamos a ser la oposición de ese nuevo gobierno. A mí no me cabe duda y le tenemos que estar señalando sus caminos y sus defectos, etcétera, etcétera. Pero les doy para ya no cansarlos… ¿Cuántos llevo? 16 minutos. Ah, bueno. Para no cansarlos, les digo que tras dos años de una escalada de violencia, dice en su resumen ejecutivo esta organización, la tasa de homicidios en el 2007 alcanzó niveles máximos históricos, 24 muertes por cada 100 mil habitantes o más de 29 mil víctimas. Sobrepasa el punto álgido observado en 2011. El aumento en la tasa de homicidios en 2017 se acompañó de un incremento sustancial en la tasa de violencia con armas de fuego, la cual se elevó 36 por ciento y 28 de los 32 estados de México reportan tasas crecientes de delitos cometidos con armas de fuego. Por eso ya no sabemos a dónde ir a vacacionar. Todos vamos a Mérida, porque parece ser Yucatán en único lugar seguro en el país, porque ya no podemos… Y por eso cuando hacemos trabajo de campo en la UNAM, estamos teniendo que tener medidas precautorias que nunca habíamos tenido. Y los que estamos presidiendo instituciones en esta nuestra querida UNAM, nos quedamos con el alma en un hilo cuando un colega se va a Guerrero o se va a Michoacán. Y entonces realmente sí la cosa creo que nos ha generado miedo, pero también rabia, indignación y tristeza generalizada y creo que estamos en ese tenor. Sus hallazgos de esta organización es que 2017 fue el año más violento del que se tiene registro, subió el 10.7% en comparación con el 16. Hubo más de 29 mil asesinatos, lo que elevó la tasa de homicidios, ya lo dije, tuvo un aumento de 25%. La violencia con armas de fuegos se incrementó por segundo año consecutivo. La tasa de delitos con violencia subió en comparación con el 16. Solo 7 de los 32 estados mejoraron en términos de su nivel de paz y el aumento de la violencia, de la tasa de violencia intrafamiliar se incrementó más que todas las otras, 32% en los últimos tres años. Entonces, si estamos ante una escalada que se alimenta una cosa de la otra, pensemos que cada muerto en cualquiera de las situaciones en que muere significa alguien que dejó hijos o esposa o padres o hermanos, amigos, compañeros de trabajo y todos círculos concéntricos de dolor, de desintegración, de rabia y que entonces, incluso aunque tengamos la suerte, y hay que tocar madera, de que no nos haya tocado en lo personal, es que nos toca solo escucharlo y solo leerlo. Realmente nos toca como país y sí, hemos llegado a un momento donde tenemos que mirar hacia otro lado, como el ángel de Benjamin, ¿no? que está espantado por la destrucción y tenemos que lograr juntos mirar hacia otro lado y en ese sentido, yo estoy espantada, triste y también contenta porque creo que sí podemos hacer el 2018 un año para recordar en términos positivos y que volteemos dentro de 10 años para atrás y digamos, sí fue una coyuntura que pudimos aprovechar, no para el gran cambio que todos quisiéramos, pero para lograr un poco de lo que queremos, tal vez, tal vez sí. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí se oye? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Valencia, por esta intervención tan completa y profunda y esperanzadora, al final le cuentas. Ahora pasamos de lo sagrado, lo profano, los abogados, un corbato, bueno, no traje mi corbato, Ricardo, perdón. Ricardo Peralta viene de aquí junto, de la Facultad de Derecho, él es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, ha regresado también en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido catedrático en la Facultad de Derecho desde hace 10 años, impartiendo las cátedras de teoría de la ley penal y del delito, derecho a la integración económica y régimen jurídico de comercio exterior, argumentación jurídica y el nuevo sistema penal adversarial, cuento con especialidades en procuración de justicia, delincuencia organizada, seguridad nacional y sistema penal oral y adversarial, así como en prevención del lavado de dinero y anticorrupción. Este, ha trabajado dentro del gobierno, no señala aquí los años, este, en algunos cargos en la PGR y en otras partes del gobierno, también para la empresa privada, este, él está inscrito actualmente, este, en el proceso de selección de un posible futuro fiscal anticorrupción del Senado, que está atorado desde hace unos, ya un año, no, dos años, dos años, este, parte de la reforma, a la creación de la Fiscalía General de la Nación, la separación eventual de la PGR, también se crean dos fiscalías especializadas, uno electoral, donde estaba Santiago Nieto, lo corren, este, ya está Díaz Santana, y la otra fiscalía especializada es específicamente en combate a la corrupción, y Ricardo ahí está anotadísimo para ver cuando vuelvan a funcionar las instituciones otra vez, a ver si, a ver si algo ocurre. Pues muchas gracias Ricardo, un aplauso por favor. Muchas gracias, pues para mí es un privilegio estar en mi casa, en la universidad. Yo amo mi universidad prácticamente desde antes de nacer, mi padre es jubilado de esta universidad, mi padre fue el último director de San Ildefonso, todavía cuando era escuela, San Ildefonso, y se fue a Aragón, entonces yo conozco y quiero esta universidad, siempre lo digo a mis alumnos, yo le debo la universidad desde mi primer papilla, entonces tengo un gran amor por esta universidad. Estoy contento de estar también, gracias señor director, John, gracias doctora Walter, muchas gracias por invitarme y por estar aquí con ustedes. Bueno, pues este tema es muy complejo, y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué tendría que hacer un penalista, un abogado en materia penal, hablando de democracia, hablando de esta continuidad o ruptura del 68, de 1988 y el 2018? Pues tenemos mucho que decir, tenemos mucho que decir porque aunque son cinco décadas del 68, y no 50 como dijo por ahí un tlatoani últimamente, son nada más cinco décadas que han pasado desde el 68, sin embargo tenemos un problema ancestral que sí efectivamente detiene más de cinco décadas y que tiene que ver con el problema de la violencia, la violencia y la corrupción. Cuando nuestro país en ciernes de su democracia, y estamos hablando de épocas post-revolucionarias, empieza la repartición del botín nacional, la repartición de muchos méxicos, de muchos intereses que se jugaron en una guerra armada donde murieron muchas personas, y donde ese botín que se distribuyó a lo largo y ancho del país todavía sigue en esa repartición. Esa repartición cada 20, cada 30 años ha tenido diferentes actores, y a la fecha se sigue repartiendo en nuestro país porque son deudas de alianzas políticas que se han realizado, es parte de nuestra historia, parte de nuestros tiempos, y en esa repartición del país ha habido muchos beneficiarios y muchos agraviados. Cuando concluye, y así lo puedo decir, los nietos o los hijos de la revolución concluyen su etapa hasta finales de José López Portillo y empieza la llegada de los Chicago Boys a nuestro país y empieza a inaugurarse el neoliberalismo en nuestro país, vienen distintas deudas de repartición de nuestro México, pero no solamente entre mexicanos, sino también con organismos internacionales. Y esa nueva repartición del poder nos ha llevado a romper todo tipo de compromisos, incluso de valores y de códigos que teníamos en nuestro país para empezar a traicionarnos. Y en esa traición viene también muy de la mano el tema que venía platicando la doctora Valencia el tema relacionado con la violencia. En esta violencia que es un círculo concéntrico, violencia, corrupción y que va empujándose en cada una de las etapas precisamente de la repartición del gran botín que es México. En esas luchas sociales masificadas que comenzaron en el 68, si nos regresamos a ver las demandas del 68, son las demandas del 88 y son las demandas del 2018 y siempre está permanente en cada una de esas épocas el fantasma de la violencia pero también el fantasma del fraude y ese fantasma del fraude esa resistencia también de nuestro México yo lo visualizo como dos trenes a gran velocidad pero uno de ida y otro de vuelta. En ese tren de ida yo creo que estamos la mayoría de los que estamos en este auditorio y espero que la mayoría de los mexicanos ese tren de ida que queremos romper todas las estaciones y queremos romper la velocidad para que no nos alcance la violencia pero en efecto nuestro país está completamente envuelto hoy tenemos más de 100 muertos relacionados con este nuevo proceso electoral en nuestro país entre candidatos y personas relacionadas en este proceso electoral 240 mil muertos que es la suma de dos sexenios poco más de 35 mil desaparecidos y la cifra mayor un poco más de 60 millones de pobres que también tienen que ver por supuesto con este círculo concéntrico que es de corrupción y violencia imparable en nuestro país por supuesto esto ha venido adosado de temas relacionados con la creación de nuevos protagonistas en la escena nacional y me refiero por ejemplo a los grupos fácticos de poder que son los medios de comunicación que poco a poco han participado de una forma y no velada en estos actos de corrupción porque hay distintas formas de corrupción muchas de las personas que escuchan la palabra corrupción inmediatamente se ubican solamente a la parte jurídica que es la comisión de delitos y no la corrupción tiene acepciones completamente diversas desde la corrupción sociológica la corrupción filosófica la corrupción económica por supuesto la corrupción democrática que es donde nos encontramos y precisamente regresando al tema de la repartición de esos intereses de nuestro país el IFE fue una forma de repartición para aquellos que quisieron construir las formas de democracia que hoy conocemos que fue el sistema de partidos la creación de los distintos partidos políticos en nuestro país no fue otra cosa más y no ha sido otra cosa más que la repartición del botín democrático de nuestra nación y hoy estamos padeciendo esa repartición de ese botín con un INE transformado en ley pero que finalmente no nos sigue dando la certeza que esperamos no tenemos otra opción más que esta institución sin embargo ha sido señalada por todos nosotros como una institución con falta de certidumbre siempre está el fantasma del fraude presente y con distintas acepciones de fraude en el 68 los fraudes que comenzaron a finales de esa década eran fraudes en papel fuimos a 1988 con una transformación del delito porque eso es el fraude es un delito la transformación fue cibernética ahora estamos regresando al 2018 con ese fantasma del fraude que se puede modificar con tres acepciones en papel cibernética la suma de los dos pero también con otro fantasma que ahora les voy a platicar en el 2016 del 2012 al 2016 la auditoría superior de la federación detectó un desvío del erario de más de 302 mil millones de pesos 302 mil millones de pesos que hasta el día de hoy no han aparecido estoy hablando hasta el 2016 aunque están por entregarnos las cuentas del 2017 y ahorita hablamos de los escándalos de estas últimas semanas de la auditoría superior de la federación con el caso de Muna Bouchain pero esa cantidad los 302 mil millones de pesos nos ha dicho en el caso de Veracruz que corresponden 61 mil millones de pesos nada más a esa entidad federativa nos dice el gobernador actual yunes de Veracruz que han recuperado dos departamentos en Boca del Río mejor no lo hubiera dicho ni yo ni él porque haber dado como resultados dos departamentos respecto a 61 mil millones de pesos que hoy no aparecen y la suma de 302 mil millones correspondientes a 21 entidades federativas donde ese dinero al día de hoy no ha aparecido entre este fantasma de la corrupción y entre este fantasma del fraude será que no han aparecido porque se están esperando para el primer día del próximo mes para utilizarse ese día porque es muchísimo dinero pero que alcanza perfecto como lo hemos visto como están las redes sociales ardiendo como hemos recibido llamadas y seguramente ustedes también del Estado de México de Veracruz de Nuevo León de Oaxaca de Call Centers donde nos dicen Andrés Manuel quiere convertir a México en Rusia quiere convertir a México en Venezuela donde nos han dicho que Nestora Salgado que además es mi paisana es una secuestradora y que Napoleón Gómez Urrutia es perseguido por el gobierno de Canadá nada más que yo creo que no saben que él es también ciudadano canadiense sin embargo exactamente entonces ese dinero se está ocupando quiero suponer y si no porque no ha aparecido porque 302 mil millones de pesos es muy complicado ocultar pero no en un gobierno donde desafortunadamente es señalado como el país más impune del mundo y con el lugar 135 de 180 según el cálculo que hace Transparencia Internacional y ojo esa es una calificación que se realiza solamente al sector público en cuanto a la percepción de la corrupción en cuanto a la percepción de impunidad teniendo esos dos calificativos podemos y tenemos el derecho de dudar absolutamente de todo lo que pueden ocupar con ese dinero se ha dicho que es incluso oportuno aquellos que son tentados por recibir alguna dadiva que lo tomen finalmente es dinero suyo es dinero del erario y el erario no es otra cosa que el dinero del pueblo entonces tenemos grandes por supuesto expectativas de que este 2018 no sea bajo ninguna circunstancia un año de continuidad sino un año de ruptura un año de ruptura con el pasado siempre y cuando también tengamos la posibilidad de romper con una serie de mecanismos que hoy por hoy nos siguen teniendo bajo la bota y me refiero el control de la violencia si no nos despojamos del control de la violencia que tienen otros para estados mexicanos y le hablo de para estados mexicanos el poder del narcotráfico el poder de los medios de comunicación los virreinatos de los gobernadores que les dio ese poder Fox que se tiró a la maca todo su sexenio y simplemente abandonó las entidades federativas y esa omisión también eventualmente fue delictuosa porque es una situación de comisión por omisión simplemente no atendió el resto del país y se tiró la frivolidad hoy vivimos con una expectativa decía donde se crearon en este sexenio y tenemos para el próximo sexenio una meta extraordinaria yo si estoy muy feliz yo si estoy absolutamente optimista de que esta elección va a haber una ruptura con el pasado de que los jóvenes van a salir a votar y no como un discurso optimista mercadológico estoy realmente convencido y comparto la idea de la doctora Valencia de que llegamos y tocamos fondo de que ese miedo incluso aterrador que se tienen en varias partes del país y que lo tenemos y ahora ya lo sentimos en la ciudad de México si está haciendo y está creando conciencias diferentes que retos distintos tenemos ahora a partir del próximo sexenio tenemos que crear un nuevo sistema de partidos este sistema de partidos está completamente podrido no puede existir la democracia en un país aún con un INE carísimo INE como lo tenemos estructurado no puede bajo ninguna circunstancia cohabitar con ese nivel de incredulidad con ese nivel de impunidad y con ese nivel de violencia y de corrupción no se puede vivir así tenemos que repensar un nuevo sistema de partidos una nueva institución democrática que no tenga la forma onerosa que hoy tenemos en nuestro país hagamos como lo están haciendo los brasileños que cada vez que hay elecciones se constituyen en un órgano de elecciones y también no olvidemos hablar del tribunal electoral del poder judicial de la federación con sus últimas determinaciones que son de terror también y además una vergüenza jurídica para todos los que nos hemos dedicado a esta materia no a la electoral sino a la materia jurídica como tal es una vergüenza nacional y es una vergüenza para el prestigio institucional a nivel internacional esa es la primera también necesitamos una nueva auditoría superior de la federación una auditoría superior de la federación absolutamente independiente es absurdo que siga dependiendo del congreso de la unión que sean los diputados los que definan cuáles son las coyunturas en las cuales sí y en cuáles no tienen que tomar una determinación y lo mismo ocurre con las auditorías locales de las entidades federativas bajo ninguna circunstancia pueden seguir dependiendo de los congresos locales lo decía John Ackerman la reforma al artículo 102 constitucional la creación de la nueva fiscalía general de la república que tiene que ser autónoma que tiene que ser independiente y que además no solamente con una autonomía política sino una autonomía de gestión presupuestal en esa creación de la fiscalía general de la república yo he propuesto para la fiscalía anticorrupción por ejemplo que el primer año de trabajo sea una fiscalía que sí tenga un presupuesto público para sentar las bases de lo que queremos que sea eventualmente esa institución pero en años posteriores y si no es que el segundo año de gestión sea una autonomía autosustentable y autosostenible es decir una fiscalía que trabaje en virtud de resultados imagina usted si estamos hablando de 302 mil millones de pesos de activos no solamente de dinero edificios ranchos vacas perros cochinos marranos como dice aquel imagínense ustedes la cantidad de activos que existen que se han hecho aquellos que han cometido conductas corruptas estamos hablando del margen de 302 mil millones de pesos si la fiscalía anticorrupción una vez que empieza a asegurar estos activos vive precisamente de esos recursos y estos recursos eventualmente que se modifique la legislación que sean encaminados para los principales problemas que tenemos en nuestro país en principio la lucha contra la desigualdad la lucha contra la pobreza aportar todo lo necesario a la educación y a la cultura por supuesto al deporte y a todo lo que enaltece el alma de los mexicanos esa es una primera propuesta que yo hice al senado de la república para la fiscalía anticorrupción necesitamos fortalecer por supuesto el sistema nacional anticorrupción ampliando mucho más esas facultades porque esas llamadas telefónicas de las que hablaba pues no hemos escuchado absolutamente nada de la FEPADE que esté actuando en este momento en contra o por lo menos una investigación porque eso por supuesto que es detectable quien contrata un call center de donde vienen las llamadas o de plano las señales radioeléctricas nadie las controla si son estatales por favor como no vamos a saber de donde vienen las llamadas como se contratan quien las paga es absolutamente ilegal y no hemos visto absolutamente ninguna actuación institucional entonces se tiene que fortalecer las siete leyes que hoy constituyen el sistema nacional anticorrupción empezando por su ley general para que tenga muchas mayores facultades y atribuciones para cuando hay este tipo de casos exista un plan B y no estemos esperando como ciudadanos a que alguna vez reaccionen por supuesto un nuevo tribunal electoral del poder judicial de la federación no podemos continuar con este tribunal una nueva forma de elección de estos magistrados al igual que el resto del resto de las materias nunca más podemos tener una democracia en nuestro país con cuotas partidistas por eso tenemos que partir de hacer una reconstitución del sistema de partidos en nuestro país vuelvo a insistir yo estoy muy optimista de que México va a cambiar de que entre todos y no solamente una persona vamos a hacer historia pero depende absolutamente de que esta lucha de frustración esta suma de frustraciones que hemos tenido durante los últimos 50 años hoy se vuelva en una lucha de optimismo y de amor a nuestro país muchas gracias muchas gracias Ricardo otra perspectiva igual de importante vigente sobre todos estos temas y con propuestas muy claras en la mesa de cómo realmente convertir la coyuntura en una una ruptura ahora sigue el doctor Walter Arellano él es profesor de la facultad de derechos desde 2012 en parte en materias como la filosofía de derecho derechos humanos y teoría jurídica contemporánea a nivel de licenciatura y posgrado él cuenta con una licenciatura en derecho en la facultad de derecho una licenciatura en ciencias de la comunicación por la universidad de insurgentes una licenciatura en psicología por la universidad del valle y una licenciatura en filosofía en la facultad de filosofía y letras también cuenta con un doctorado y una maestría en derecho civil por el instituto nacional de desarrollo jurídico una maestría en derecho por la UNAM no la actualizaste Walter tu segundo doctorado tu segunda maestría y tu segundo doctorado también ah todavía estás ahí bueno es que ya perdí la cuenta de los estudios de Walter no ha tenido tiempo en el ámbito de investigación ha escrito múltiples artículos múltiples artículos de opinión para el universal hay capítulos del libro obras académicas también también tiene un destacado participación en otros medios y sobre todo se ha hecho famosísimo Walter por sus producciones son semanales o mensuales semanales del canal de youtube filosofafando así la pronuncié bien Walter también es colaborador muy generoso en el proyecto de diálogos por la democracia y damos un aplauso por favor muchas gracias muchísimas gracias me siento honrado de estar en mi casa la facultad de filosofía y letras de la UNAM y sobre todo con tan distinguidas personalidades realmente pues me pregunto qué hago aquí con un podio tan notable como John Ackerman mi querido amigo Ricardo Peralta por supuesto la doctora Guadalupe Valencia y el distinguido señor director el doctor Jorge Enrique Linares que fíjense que compartimos gustos en común porque los dos somos fanáticos de la serie Breaking Bad ahí en filosofafando alguna vez hicimos un capítulo de Breaking Bad y la ética cuando el doctor estaba por ahí en la comisión de bioética por allá entonces la verdad es que yo soy fanático de esa serie pues compartimos afición también me siento muy agradecido porque entre el público pues veo caras conocidas por supuesto al doctor Ambrosio que fue mi maestro de filosofía de la ciencia yo siempre he dicho doctor mejores maestros evidentemente además yo siempre he dicho que usted es nichiano no por sus ideas sino por su bigote entonces yo siempre muy agradecido con usted siempre los maestros que recuerdo con mucho cariño por supuesto a la doctora por allá atrás que fue mi maestra en primer semestre en la facultad de Derecho hace ya muchos ayer es que sorpresa verla por acá doctora y distinguidos alumnos que también me acompañan y por supuesto la gente que nos está viendo vía streaming un saludo a todos eso es lo grandioso vía streaming que no sabes quién está detrás de la pantalla y quién te está viendo ahorita es un rollo tipo Big Brother una cosa muy extraña bien pues debo confesar que me siento impactado me da mucha reflexión los datos las ponencias las anotaciones que han hecho los ponentes que me presidieron yo siempre digo que de las ponencias lo más importante es llevarse un itacate epistémico así como una de las fiestas se lleva el pastelito el itacate etcétera uno se lleva ideas para reflexionar y para aterrizar en cuanto a los datos yo agregaría un dato más es distinguida doctora Guadalupe yo agregaría que fíjense que vi un dato por ahí bastante alarmante que el presidente el actual presidente de México se va con un 83% de desaprobación qué clase de democracia es esa donde un presidente sale con 83% de desaprobación qué nos están diciendo esos datos dentro de esos datos no solamente hay números sino también hay sufrimiento hay sangre hay dolor del pueblo entonces eso es algo bastante interesante bien en ese sentido pues también yo diría Uruguay ¿por qué tiene esas estadísticas? pues claro porque tuvieron un presidente como Pepe Mujica es decir ya quisiéramos muchas democracias en Latinoamérica haber tenido un personaje así ojalá que en estos periodos de transición pues tengamos algo así en México ojalá esa sería la esperanza y bueno pues cuando a mí me dijeron la ponencia va sobre 1988 bueno 1968 1988 y 2018 pues lo primero que yo diría bueno es que yo siempre soy muy escéptico en cuanto a esas fechas o esos datos cítlicos de la historia yo soy de esas personas que bueno yo era muy joven cuando bueno lo sigo siendo claro pero en 2010 los que tenía esa esperanza ese fetiche cítlico de 1900 pero en 1810 1910 2010 pero bueno pues es fantasía entonces en ese sentido pues yo soy muy escéptico en cuanto a esas rimas históricas porque así yo les diría rimas históricas ¿no? 1988 2018 y yo agregaría una fecha que creo que a lo mejor no rima también si no sirve de consuelo pues es número par y yo estoy cercano al 8 1994 ¿no? creo que es una fecha que está en medio de estas fechas ¿no? de 1968 1988 y 2018 yo creo que 1994 como bien lo decía un documental que hicieron cineastas me parece ser del Ibero ¿no? este documental que decía 1994 el año de la ruptura ¿no? y sobre todo como lo han hecho los ponentes que me presidieron pondría la firma del Telecán y el alzamiento del Ejército Zapatista Liberación Nacional como una ruptura como una ruptura también que va a ser un par de aguas en la historia nacional ¿no? pero comencemos con 1968 yo me he planteado las siguientes preguntas la primera es ¿qué ha cambiado? que es una pregunta que también le hicieron en el programa yo donde estuvo también la doctora Guadalupe Valencia yo me preguntaría ¿qué ha cambiado? es decir ¿qué es lo que vemos de diferente de 1968 1988 1994 y hoy 2018 es decir ¿qué es? seguimos igual ha habido un cambio este categórico por la creación de instituciones ¿qué es lo que ha pasado? esa sería mi primera pregunta ¿no? es decir ¿qué ha cambiado de esos años para acá? y la segunda pregunta un poquito futurista ¿no? me pregunto ¿cómo cómo creo que voy a ver 2018 en el 2018? claro si es que sobrevivo al sexenio de Peña Nieto ¿no? entonces ¿cómo va a haber 2028? ¿no? esa sería una ¿cómo veremos? no sé si ustedes han hecho ese ejercicio creativo imaginativo de cómo se vería 2028 perdón 2018 a la luz de 2028 es decir ¿qué nos va a dar este año que pueda ser significativo que pueda ser simbólico y que pueda ser recordado? independientemente de lo que pase el primero de julio estoy seguro que 2018 va a ser una una fecha que no va a ser aislada ¿no? como una fecha que pasa inadvertida ¿no? tal vez ustedes notan ese gran salto ¿no? no está 1998 no está 2008 ¿no? pero 2008 si va a estar ¿no? 2018 si va a estar ¿no? pero bueno la primera pregunta es decir ¿qué ha cambiado de 1968 a 2018? pues en principio yo diría que 1968 va a ser el punto de partida porque como muchos autores lo han señalado creo yo que ahí empieza el epicentro de lo que más adelante sería la ruptura simbólica del PRI ¿no? es decir la ruptura simbólica no fáctica no política no real ¿no? pero sí simbólica del PRI es decir ahí es donde empieza el principio del fin que nos va a llevar a la falsa transición de 2000 ¿no? es decir ahí empieza desde mi perspectiva el principio de lo que tal vez en 2018 sea el fin ¿no? 1968 pues yo creo que ya vemos un PRI deslegitimado la cara más autoritaria tal vez del PRI ¿no? que después en 1900 en los 70's va a cambiar a una cara también pues muy negativa que va a ser la cara de Luis Echeverría las grandes crisis con López Portillo perdón López Portillo ¿no? después Miguel de la Madrid y justamente ya Miguel de la Madrid nos encontramos al final de su periodo ya en 1988 ¿no? nos vamos a encontrar esa fecha clave en 1988 ahí es donde encuentro una este un 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 dato muy particular la llegada de los famosos tecnócratas ¿no? es decir aquellos que iban viajaban a universidades extranjeras y regresaban pues a tratar de aplicar esas doctrinas que muy poco tenían que ver con la realidad nacional ¿no? y en ese sentido ahí es donde yo bueno donde cualquiera puede ubicar la transición hacia el neoliberalismo ¿no? yo creo que ese año es especialmente significativo también por la llegada del neoliberalismo evidentemente también el fraude electoral de 1988 ¿no? una de las elecciones tal vez más más difíciles para el régimen oficial Cloutier Cárdenas ¿no? personas con una calidad moral impresionante ¿no? y por otro lado Salinas que va a llegar totalmente deslegitimado al poder y que se va a tener que legitimar a través de el quinazo ¿no? famoso ¿no? entonces fíjense que para preparar para ponerme en contexto vi un documental bastante interesante de 1980 principios de los 90 que se llama Crónica de un fraude no sé si ustedes lo han visto ¿no? el del fraude del 88 y fíjense que cuando entrevistan a las personas me recordó mucho la entrevista que le hacías a los universitarios en tu programa John la falta de esperanza es la misma el mismo tono la misma desilusión por las instituciones ¿no? y sobre todo noten ustedes que en 1988 el fraude en 1988 fue especialmente significativo había personas que estaban dispuestas a dar su vida por el ingeniero Cárdenas ¿no? había personas que estaban dispuestas a dar su vida sin embargo pues como diría el pirata de Sinaloa pues así nomás quedó ¿no? pasamos hasta 1994 ¿no? la firma del Telecan y el alzamiento del ejército zapatista Liberación Nacional ¿no? ¿qué ha cambiado desde ahí entonces? ha cambiado bueno pues en principio una aparente ruptura del sistema presidencialista ¿no? de 1968 al 88 evidentemente todavía vemos las secuelas del sistema presidencialista creo yo que el sistema presidencialista sí se rompe con la falsa transición o por lo menos da la apariencia o si es una metamorfosis fue una metamorfosis kafkiana ¿no? y se rompe ese sistema presidencialista ¿no? que tanto pues nos pues nos nos altercó ¿no? durante tantos años para dar vida ¿no? a este este esta nueva nueva transición que es la la falsa transición ¿en qué se caracteriza esa falsa transición que creo yo que seguimos viviendo las secuelas de esa falsa transición? pues va a haber una creación institucional y reflexiva ¿no? por ejemplo la creación de instituciones que nos dieron un sesgo de esperanza por ejemplo el INAI ¿no? es decir el acceso a la transparencia años después de la creación del INAI nos damos cuenta que la transparencia sin castigo simplemente se vuelve cinismo ¿no? es decir gasté tanto dinero en tal cosa y que las toallas de Fox costaron tanto y pues ahí están los datos pero pues ahí están nada más entonces la creación irreflexiva de instituciones en 1994 también la creación de la CNDH ¿no? formalmente ¿no? es decir la CNDH se crea causa mucha expectativa grandes personajes como Jorge Carpizo detrás de ello pero al paso de los años vemos que la CNDH perdón que lo diga lo digo con toda la responsabilidad que implica pues nos ha decepcionado ¿no? una Comisión Nacional de Derechos Humanos que cada recomendación cuesta 24 millones de pesos 24 millones de pesos por recomendación y en el año pasado solamente sacaron 64 y la CNDH a veces es este pues como el primo que nunca va a las fiestas cuando se le necesita ¿y dónde está? ¿no? cuando se requiere la CNDH ¿dónde está? ¿por qué no se pronuncia? ¿qué hace? ah eso sí pero los spots ahí están siempre ¿no? 64 millones digo 24 millones de pesos cada recomendación eso no es viable eso no es viable ¿no? es decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobrevive con una quinta parte del presupuesto de la CNDH entonces esta falsa transición se crea por esa apariencia de instituciones que supuestamente nos van a van a hacer el cambio radical ¿no? el INE también por supuesto a principios de los 90 la creación del IFE del IFE en ese entonces pues nos da cierto sesgo de esperanza de que ahora Secretaría de Gobernación no se va a encargar de las elecciones ¿no? pero al final del día y a la hora de la verdad todo era mentira ¿no? a la hora de la verdad todo era mentira al día de hoy siguen los niveles de no credibilidad en las instituciones electorales al 100 y lo reconocen los propios consejeros el año pasado salió el consejero Baños a decir que no creen en los que organizan las elecciones ¿no? y fíjense que a propósito de este documental de crónica de un fraude yo lo veía y me preguntaba si ellos supieran el futuro verdaderamente hubieran luchado como lucharon ¿no? es decir si ellos hubieran planteado en 1988 todo lo que iba a pasar en 2006 en 2012 y hoy que todavía en 2018 nos estamos preguntando si va a haber fraude a pesar de que es notorio el apoyo hacia un candidato en particular nos estamos preguntando si hay fraude y no solamente eso hay una encuesta por ahí en la que dicen usted te apoya tal ok lo apoyo ¿no? y usted cree que fulano va a ganar y muchas personas creen ¿no? que a pesar de que de que este de que hay un apoyo masivo a un candidato creen que va a haber fraude y que creen que va a ganar otro candidato distinto eso es increíble e inconcebible en una democracia tan cara como es la democracia mexicana ¿no? entonces yo me preguntaba cuando veía crónica de un fraude ¿qué habrán pensado? ¿habrán pensado esas personas que vivieron en 1988 esa elección ¿habrán pensado en 2018 por ejemplo? la respuesta es seguramente no ¿no? pero yo veo la crónica de un fraude y digo pues hasta cierto punto pues eran unos soñadores si esa elección ya estaba resuelta desde que el momento en que la Secretaría de Gobernación era la que hacía la elección ¿no? entonces en ese sentido pues vemos que este periodo se caracteriza por apariencias ¿no? por la creación de poesía jurídica es decir una hiperreglamentación de la constitución para agregar derechos que están predeterminados a no cumplirse suena muy bonito en la constitución pero suena muy feo en la realidad ¿no? entonces una serie de prerrogativas de poesía constitucional poesía jurídica de buenas intenciones que están determinados al no cumplimiento ¿no? ahora bien si ustedes me preguntan pues ya estamos casi en tiempo ok si ustedes me preguntan pues ¿cómo me imagino 2021 2028 bueno si es que llego insisto todavía no sobrevivimos al sexenio de Peña ¿no? eso hay que tenerlo muy presente ¿no? esto no acaba hasta que se acaba entonces pues en principio me imagino un 2028 en el que se deje de banalizar el mal se deje de banalizar el fraude ¿no? es decir me imagino pues una democracia en la que no haya ese sesgo ¿no? de incertidumbre me imagino una democracia verdaderamente madura ¿no? si nosotros observamos la democracia mexicana hoy 2018 pues en cualquier otra democracia el ganador ya estaría ya sería algo muy notable es decir hay un porcentaje de puntos como decía el hermano de Margarita Zavala es decir una democracia esto ya está dicho ganó el candidato puntero ya está dicho en una democracia sana esto ya está dicho pero como dijera uno de los personajes de la cultura popular el famoso Lord Audi es México ¿no? entonces ahí tenemos tenemos un problema de decir me imagino una democracia donde no se tenga que decir pues es México así pasa ¿no? entonces a lo que usted decía distinguido doctor Linares yo sí diría no solamente que vamos a pasar al quinto partido sino a la final democrática porque a diferencia del fútbol el balón está en todos nosotros a diferencia del fútbol que solamente 12 o no sé cuántos sean tienen el balón 11 11 11 y el director técnico a diferencia de los 11 que se van a ir a Rusia y que ya hicieron los cachirules famosos a diferencia de los que se van a ir a Rusia y que ya hicieron su fiesta como como grandes este pues árabes que tienen su harem ya hicieron su fiesta yo creo que a diferencia de ellos que seguramente no van a pasar el quinto partido nosotros vamos a pasar la final democrática porque el balón está en nuestras manos por cierto aprovecho para decirles que el día el día de mañana ya vence el plazo para ser observadores electorales no lo pierdan de vista porque insisto hay que hacer nosotros que el balón esté de nuestro lado ¿no? y este partido va a ser México contra la continuidad histórica ¿no? entonces vamos a hacer esta ruptura vamos a hacer esto posible y yo estoy seguro que independientemente de lo que pase este año va a ser un año clave ¿no? yo estoy viendo un México en el que desaparecen partidos de alquimia política ¿no? es decir si yo tuviera una máquina del tiempo y les diría en 2012 yo regresaría y les dijera ¿saben qué? en 2018 el PAN va con el PRD les juro que nadie usted me creería y terminaría y terminaría en un manicomio terminaría en un manicomio nadie me creería ¿no? entonces yo me imagino un 2018 en el que vamos a dar pauta a romper con esas alquimias y magias políticas y que vamos a tener y vamos a trascender a una democracia de verdad les agradezco muchísimo que tengan excelente tarde muchas gracias Walter una voz joven ¿cuántos años tienes Walter? 30 joven fresca inteligente y retoma muchas cosas no me atrevo a resumir ni la ponencia de Walter ni los de la mesa mira ya es la una y media ¿tomamos una ronda rápido o pasamos directo a la siguiente mesa? sí sigamos de frente y para dejar al final así como para el debate general si no se nos va a ir el tiempo no nos va a dar sí vamos a en la segunda mesa vamos a reducirlo al máximo y este sí pero queremos dejar para la discusión también yo creo que sí si tengo un poco de paciencia y tenemos otros otra mesa son cuatro ponencias las invitamos de 10 a 15 minutos para dejar al final una buena media hora de discusión y debate sí pero un aplauso aquí para la mesa por favor gracias ¿dónde quedo? ah ya tienes el tuyo lo único que faltaría es el de Gerardo porque no pasa nada ok oye no quisieron quédate bien Robert te voy a cerrar por acá gracias gracias